Le hace falta que tiene su casa. Muchísimas gracias. Es usted muy, muy, muy amable, muy amable. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Una bodega que la mía tiene arcos, pero esta no tenía arcos, era general, todo. Sí, 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 y era de tierra. No, era de piedra. Era de piedra también, sí. Y de la piedra de esa bodega, está hecha que haya pared. Ah, o sea, claro, claro. Quitamos unos arcos, porque es que sabe mucha gente que la conoce. Ay, qué bodega, la mejor bodega del pueblo, pero cómo la has quitado. Pero es que levantaba de la calle lo menos un metro, había escalones. Sí, 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 claro. ¿Cómo se iba a entrar con el tractor y el ganado? Claro, claro, claro. Tengo que ponerla a nivel de la calle. Claro, claro, claro. Y la tiramos nosotros, era una bodega toda. O sea, todo esto era una bodega. Claro, la cual la anularon, la anularon y bueno, con las piedras de la bóveda, pues construyeron esta pared. Esta pared que vemos aquí, ¿eh? O sea, todas estas piedras que vemos aquí, pertenecen a la bóveda de aquella bodega. Eso le digo, Diego. ¿Eh? Todas estas bóvedas, o sea, perdón, todas estas piedras pertenecen a la bóveda de la bodega que iba por aquí. Porque estaba unida a la otra bodega. Iba unaña catálica. Claro, claro. Estaba unida a la otra bodega, ¿no? Sí. Claro, pertenecía a la otra bodega, o sea, estaba unida a la otra bodega. Y bueno, pues la redujeron, la redujeron por... Claro, se caían. Claro, con levantar la cuña del medio, se caían. Claro, 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 claro. Porque he trabajado bien. Sí, 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 sí. Y no lo sabe nadie. Pues sí, pues sí. Nadie en este... Bueno, sí, lo sabe el pueblo. Sí, sí. ¿Ha cerrado bien, Natividad, cerró bien? ¿La puerta principal la cerró bien? Creo que sí. Sí, creo que me pareció que la cerró bien. Sí, ¿verdad? Estas piedras, claro, se queda en una calleja. Sí, 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 sí. Y aquí era la bodega, hasta ahí llega. Sí, sí, sí. Esto es nuestro también. Sí, sí, sí. Sí. Ajá. Es el pajar. Sí, 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 sí. Llega hasta ahí. Sí, sí. Y entonces, pues quitamos, tiramos las piedras de ahí, de la bóveda. Claro, claro, que son estas. ¿Estas sí? Claro, son estas. Menuda hermosura de piedras, ¿eh? Menuda hermosura. Anda, pues tengo una hermana que vive en Zamora. Una hermosura, sí. Y me dice un día cuando arreglamos la fachada, que si eres una jova, digo, ¿por qué? Dice, quita el mollar y pon todo de esa. Dije, justo, lo que tú me digas. Vamos, que si voy a quitar yo el mollar. No, no, esto tiene un valor, lo bueno es esto. Hombre, eso también, digamos, pero lo bueno ahora mismo... Si le hace falta, aquí tiene su casa. Es, muchísimas gracias. Es usted muy, muy, muy amable, muy amable. Muy habladora. No, no, bueno, muy sociable, muy simpática y agradable. Es que soy así, yo como cualquiera... Sí, sí, no. Muchas veces me dicen, la hija de aquí porque la de ahí está en Madrid y me dejo un beso. Y que a ti no se te trata la lengua. Porque tú no te hablas, porque no te hablas, porque no te hablas a nadie, ¿eh? No, diga que sí, que siendo buena persona, usted es sociable y ya está. Esta pared la hicimos nosotros porque estaba muy mala. Sí, ajá. Y ahora cuando ha llovido, pues claro. Sí, claro. Y están las palomas ahí. Sí. Tengo casa de sobra, pero si son... Nuevecientos y pico metros. Sí, sí, sí. Cuando lo cogen por avión y esas cosas. Sí, 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 claro, claro, claro. Pues la... ¿Todo bodega? Sí, 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 sí. Todo esto era bodega, sí, sí. Mira, lo tengo yo sola comprobado. Sí. Como si no estuviera en casa. Por ahí va la pared. Sí. Mira cómo ha cedido lo otro. Ah, es verdad, sí. La grieta esta, claro. Me lo he visto yo. Claro, claro, claro. Aquí la que lo ve es la que está en casa. Naturalmente, eso es, eso es. Sí, sí. Teníamos mucho ganado. Claro, claro. Si llevábamos los que más llevábamos a la cooperativa. Ah, sí. Había un veterinario que se llamaba Don Eugenio, que vive en los hijos. ¿Cuántas veces nos dijo? Mira, en proporción del ganado que tenéis, sois los que más ganado sacáis. Ajá. Hay quien tiene muchas más cerdas que vosotros. Sí. Dice, no saca los cerdos que vosotros. Sí. La cooperativa. Sí, sí, que era muy productivo su... Sí, 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 sí. Sí, sí, pues, pues. Pero había noches. Sí. En una noche pariendo, que así se dice. Pariendo cuatro cerdas a un tiempo. Sí, sí, sí. Yo no me echaba. Sí, sí, sí. O mi marido. Sí. Y le decía yo, venga, vete a echarte. No, no dormíamos ninguno, no dormíamos ninguno de los dos. Sí, sí, sí. Pariendo cuatro cerdas a un tiempo. Sí. Y con un cajón puesto en el medio del pasillo. Sí. Yo entraba corriendo, le cogía los cerdos a un cajón del otro. Sí, sí, sí. Y no era la cosa de decir, pues estos son de esta y estos. Sí. Porque como se envolvían todos, después con la cantidad que hubiera, yo le repartía, pues, diez, doce a cada una. Sí, 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 sí. Más bien doce que no diez. Sí, 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 sí. O sea que nos lo decían y, bueno, y lo sabían que eran los que... Y lo decía Don Eugenio, que era el veterinario, porque una vez, menos lo contó Don Eugenio, nos llevamos muy bien con él, hombre. Y dice, es que hemos tenido junto a los veterinarios, y con esto de la cooperativa, dicen que hay mucho ganado y que no se puede tener más que ocho cerdos por cada cerda. Dice, yo contesté, dije, no, eso no puede ser. Yo tengo un matrimonio en Morales, que son, bueno, yo tengo dos hijas, pero no contemos eso porque las hijas es su vida. Sí. Eran jóvenes, claro, pero ni pisaban en las pocilgas. Sí. Dice, el matrimonio es el que lo llevan y hacen todo y tienen puertas y todo, y de por qué es que son. Sí. O sea, nos alabó mucho Don Eugenio. Sí, sí. Dice, ¿y le has sacado a una cerda quince cerdos? Y yo dije, no, eso no puede ser. Sí. ¿Cuántos pechos tenía esa cerda? Dijo, normalmente solían tener trece o catorce, pero el pecho de atrás se le quedaba muy pronto sin leche, y el marranico que chupaba allí, pues se quedaba de nada. Claro. Entonces, a esa cerda crió doce ella y le crió tres al biberón. Anda, sí, sí, qué bueno. Pero que iba cuando en el biberón y se quitaban unos ojos, se mordían, me mordían a mí en la mano. Está mal que yo lo diga, pero no ha habido otra en el pueblo. Lo puedo decir muy alto. Sí, sí, sí. No ha habido otra en el pueblo. Sí, sí, sí. Pues me alegro mucho, ¿verdad? Modestia aparte, pero si es la mejor, es la mejor. Y no hay más que decir. No hay más que decir. Después de criar a ocho hermanos, lo que he trabajado, soy joven, con mis padres, luego con mi marido, que era más bueno que el pan y eso. Pero no me mandaba, pero yo decía, tú solo no lo puedes hacer. Sí, sí. Íbamos a la remolacha. Ay, qué dolor de espalda. Pero déjalo. Me decía, déjalo que lo hago. Yo digo, pero si todo no lo puedes hacer tú. Nosotros se arregló la casa, se picaron todos los tabiques que había y eso, y yo sacando los adobes para el corral. Teníamos remolacha y trató. Y eso, y yo, oye, qué dolor. Déjalo que lo saco. Yo digo, si picas, no puedes sacar. Sí, claro. Y si sacas, no puedes picar. Sí, sí. Él no podía que yo me quejara. Sí. Porque tuve un marido muy buen hijo. Me alegro mucho. Muy buen hijo. Me alegro mucho. Otras, las pobres no pueden decir lo mismo, pero me alegro mucho. ¿Aquí? Sí. Lo he hablado con las vecinas y lo saben. Parece mentira. Sí. ¿Tú pasas a creer que en 63 años de matrimonio no hubiera una palabra así nunca? Me alegro mucho. Pero nunca. No, no, no. Pero nunca. Sí, me alegro mucho. Lo que yo dije, bueno, yo era más mandona que él. Sí. Y sí, lo conozco. Mira. Pocas lo reconocen también. Péramos esta pared, tiramos lo otro, hacemos lo otro. Sí. Lo que yo dijera. Sí, sí, sí. Lo que yo dijera. Sí, bueno, pero... Así que dos moririnos. No, 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 desde luego. Pero bueno, pues sí. Muy bien, muy bien. He sido muy... Muy trabajadora. Sí, desde luego. Y a mucha honra, ¿verdad? Así estoy yo de arrugas. Que no, que no, pero mujer, pero si con los años que tiene está, está estupenda la natividad. Que me lo dice el médico. Claro. Me ha dicho que tiene 86 años, que no se los echa a nadie. Siete. 87 años. 87 años. 87 años. El día de San Pedrico. El día de San Pedrico. Que no se los echa a nadie, o sea, está estupenda. El 30 de junio. Sí, sí, sí. Hice 87. Sí, sí, sí. Estupenda, estupenda. Pero vamos, y guapísima, guapísima, además de verdad. Porque verá, voy un día y le digo, yo me digo, soy muy habladora, comprendo. Y le digo, he ido, no, pero ¿cuánto tiempo hace que no me haces este análisis? Y le digo, pues es verdad, es verdad, te los voy a hacer. Bueno, me manda a hacer los análisis. Digo, te los voy a hacer general, a ver de todo. Sí. A los ocho días voy y digo, ¿han venido los análisis, don Ángel? Dice, sí. Y digo, anda, que habrán venido, ¿cómo habrán venido? Sí. Fue muy mal. Dice, te los cambio. Sí, sí. Te los cambio, porque él andaba mal del riñón. Sí. Mira qué mal han venido, que te los cambio. Digo, bueno, don Ángel, usted me está tomando el pelo. Dice, que no, que no. Dice, no tienes nada. Pero así fue la palabra. Sí. Nada de nada. No tienes de pulmón, no tienes de corazón, no tienes de esto, no tienes de lo otro. Y le digo, pero bueno. Y me dice, como claro, lleva tanto tiempo aquí. Sí. Ya ha conocido la vida. Sí. Pues y que lo sabe. Sí. Dice, ya te he dicho que el trabajo tuyo ha sido la ginásica. Sí, sí. Y por eso estás así de buena. Y le dije, yo soy así. Y le dije, bueno, pues si el trabajo vale de salud y de eso, digo, pues que viva la tuberculosis. Y le dije yo. Y dice, mira lo que se le ocurre. Son un genio. Sí. Y además, nací en el 32. Sí, sí. Sí, sí. El 30 de junio. Sí, sí, sí. Se echa la cuenta, sale muy clara. Un año antes de la guerra, sí, señor. De que comenzase la guerra civil en España, sí. En el 32. Sí, 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 sí. Bueno. Pues bien. Y aquí estoy, como yo digo, ya poco, poco, poco podrás. No, todavía, uy, usted se, usted, no, no, usted va a ser centenaria, con ese aspecto, bueno. No, pero me dice, le digo yo, cualquier día me pega un trancazo y adiós, dice, no sé de qué, con lo buena que estás, porque es que me he caído muchas veces, y no soy tolondra, ¿no? Pero no sé por qué, y eso, y me dicen, le digo, me tenéis maldecida, porque todas, ¡ay, qué buena estás, Nati! Sí. ¡Ay, qué buena estás! Sí. Voy a misa, me ven, porque estoy muy derecha, es verdad, para mis años. Sí, sí, no. Y para lo que yo he trabajado. Sí, sí, sí. Pues todas, ¡ay, qué buena estás! Sí, sí, sí. Digo, hija, parece que me están maldiciendo. No, mujer, no. Esta era estupenda. Sí, porque tuvimos, fuimos cuando la quintada, doce quintas, vivimos dos, una que es monja y yo, todas han muerto. Bueno, porque las llegó la hora, era su momento y tenía que partir, usted por lo que sea tiene que continuar aquí, y su amiga la monja también, pues no, pero bueno, pues Dios quiere que continúe aquí. Es que a mí me parece que trabajando, como lo que yo he trabajado y eso, era para estar, pues bueno, que estaría gastada y estaría gastada. Sí, 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 sí. Claro, no. No, no, está usted estupenda. Mi hija no he tenido más que dos. Sí. Ni más mala, ni más buena. Sí, sí. Y eso. Ahora, ayudarme las hijas tampoco me han ayudado, tampoco las habíamos mandado su padre y yo. Sí, sí, que no han querido tampoco que les ayudasen. Yo he trabajado como igual que, más que un hombre, he trabajado yo. Sí, sí. Porque teníamos las huertas, bueno, pero los tenemos que son propias, y más tierras. Sí, sí. Pero la que le ayudaba a mi marido a las tres de la mañana a segar, a las tres de la mañana a carrear, luego veníamos a la era a trillar. Sí, sí. Si él se ponía a trillar, yo iba a poner los pozos, a la remolacha, porque teníamos la era, junto con la huerta, con una huerta, la otra más allá, en la carretera Salamanca. Sí, claro, claro, claro. A mí no me ha quitado, y no me ha quitado de nada, porque lo decían las vecinas, hoy ya no se lleva. Pero cuando mis hijas se casaron, yo le di un equipo a mis hijas, lo mismo a una que a otra, si compraba una sábana para una, otra para la otra, yo le di un equipo, pero de esos de antes, de miedo, bordados y todo, se admiraban las vecinas, decían, pero esta mujer tiene tiempo de todo, tiene tiempo de todo, sabe de todo, porque me veían cuando se sentaba uno, si se lo sabrá, que se sentaba uno en la calle, las vecinas, y todo eso, pues me veían bordar, yo le hice unas mantelerías de esas que llaman cartelana, la cartelana abierta, bueno, una que tiene la mayor, la de Madrid, estuvo expuesta, donde pone todo por la patria en Santo El Cuato, se da cuenta que es de la Guardia Civil, de frente al maestro. En, sí, en Zamora, en Zamora Capital. En Santo El Cuato. Ajá, sí, sí. Pues ahí hubo una exposición, a la parte de dentro, que se me puso mucho, yo expuse una mantelería de las que yo le hice a la hija, anda, que no hubo gente que la quiso comprar. Sí. Y le digo, Maripil, ¿y qué te dicen? Y dice, ¿qué ocurre, mamá? Con lo que has trabajado, y ahora te lo digo de broma, tú qué pensas que es vender. He tenido de todo. Sí, sí. La casa la habíamos picado toda, mi marido y yo, la habíamos tirado. Sí, sí. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.